no wiki eso es comida de personas no a las patatas fritas no sal toma mira esta es la tuya esta es la tuya que rica la patata donde esta la patata esta caida la patata toma llorón cerveza no eh la cerveza es mía mmm que rica no ahí no que pasa que la tuya no te gusta te gustan las mías esta es la tuya esta que rica dale wiki y adiós 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 adiós